Se recuerdan que estaba así, imagínense ustedes yo, de tener el pelo hasta la cintura, a la Nadie, que pobrecita, perdiosa, bonita, a mi Nadie, bella, no sé si veas mis videos, corazón. Estaba pensando, mis chicas, quiero vender estos carroles, tengo dos, los chiquitos los quería vender. Dinner is ready, my love, o sea, mis amores, la cena ya está lista. Pero, mis chicas, si tú no tienes un de estos, ¿cuál es lo que estás haciendo? Hola, hola, mis amores, buenos días, good morning, ¿cómo están esta hermosa mañana? Ya llegué a dejar a Daniel de la escuela, mis chicas, está, uy, Dios mío, tan frío. Acabo de dejar la chamarra ahí, nada más que me hice mi cafecito y dije, las voy a saludar. Dejé la chamarra porque está, amaneció, creo, 42 grados. Súper frío, la verdad, y está bien, este, con mucha neblina, bien oscuro. Miren mi chamarrota de New York, esta es la que siempre me encanta ponerme. Cuando está así de frío, me voy bien tapada de la cabeza y todo, y me bañé. Y mi esposo me dijo en la mañana, le digo, me voy a meter al baño. Dijo, no te bañes, hoy está frío. Me dijo, le dije, ay, no me hallo si no me baño en la mañana. Dije, y me tengo que lavar el pelo. Así que, mis chicas, me metí, bien mojada andaba yo. Pero dije, me voy a ir bien abrigadita. Y luego encendí el carro desde acá, como lo puedo encender. Ya cuando salí, estaba calientito. Me metí, ya dije, bueno, así ya me voy calientita. Me puse mis tenis, mis calcetas, todo bien abrigado. Y aparte, mi chamarrita está bien gruesa. Que esta me defiende. Miren mis flores, qué bonito. Mis tulipanes, mis chicas, bien bonito. Me arreglo, está ahí. Voy a comerme mi, a tomarme mi café, a comerme una galletita. Y saben qué voy a hacer? Estas, este, costillas de res. Ya las tengo preparadas. Las sazoné en la mañana. Ahorita les muestro qué le pongo. Esas están bien fáciles de preparar. Y son de Coscos también riquísimas. Las voy a preparar con un espagueti. Voy a hacer una ensalada de nopales. Y esas las pongo en el horno, nada más. Las dejo cocinar un rato. Y después le pongo unas cebollitas encima. Para que no se les quemen. Y ya quedan bien riquísimas. No son una cosa deliciosa. Que a mi gente le encanta. Hoy ya preparé también la crema para el café ayer. Les dejé la receta en el video. Se las voy a estar dejando. Saben qué? En la cajita de descripción siempre la receta de la crema. Para que ustedes vayan y la hagan. Está bien facilita de hacer. Miren. Súper fácil. La voy a meter al refri. Porque si no se me olvida. Es bien fácil de prepararla. Lleva leche. Bueno, ahí les dejo la receta para que ustedes sepan. Vainilla. Ya ven que compré vainilla ayer en Costco. De esa, este, de la vainilla real. Así que mis amores, déjenme tomarme mi cafecito. Voy a ir a hacer mi cama. No la he hecho. Voy a hacer algunas cositas también. Y yo tenía el plan de, este, quiero replantar esta planta. No replantar. No sé si será la palabra correcta. Pero esta planta me le hace falta tierra. Es la lengua de la suegra. Tengo que arreglar ropa también allá. Bueno, tengo cositas que hacer acá. No está tirado. Está bien bonito aquí todo esto. No está nada de tirado. Hoy voy a limpiar el piso. Ayer no lo limpie. Hoy toca limpiarlo. Me gusta un día sí, un día no. O a veces diario. Entonces les digo que esa planta necesita tierra. Les digo que esa planta necesita tierra. Estoy pensando en volverla a replantar en otra, este, en otra, este, ¿cómo se llama? Otro plantero. Y tengo que pintar las, los estantes. Este también, tengo pintura ahí color oro, pero, pues, así como está de, de frío y con mucha neblina, creo que no va a haber solos. Y no creo que salga el sol. Ojalá que salga. Ay, mi bella Aurora Elizondo me dejó un mensaje. Ahorita le contesto. Yo no lo había visto. Yo creo que me lo acaba de mandar. Te mando saludos a mi bella Aurora. Es tan linda, mis chicas. Ay, y también, bien bonita. Son unas mujeres bien bonitas. La Nadie también. Bueno, yo platico con el montón, con todas ellas. A la Nadie. Qué pobrecita. Perdió a su abuelita. Mi Nadie bella. No sé si veas mis videos, corazón, pero ha perdido a su abuelita. Te mando un abrazote. Yo le mandé su mensaje. Estaba yo tan mala. Ella, ese día que falleció su abuelita, yo miré una historia en Instagram. Y le mandé su mensajito ahí con mi voz toda ahí bien congestionada. Pero yo la entiendo porque imagínense cómo se siente la pobre. Dice ella que su abuelita la crió. Y pues bien así, ¿verdad? Mi esposo también lo crió su abuelita. Así que en esa parte yo la entiendo porque yo sé cuando su abuelita murió de mi esposo. Pues para él era su madre, literal. O sea, su abuela de mi esposo era su mamá. Que él era su vida. Y hasta la vez. O sea, cuando los hijos se crían con los abuelitos. Yo no sé porque yo no me crié con mis abuelitos. Yo gracias a Dios me crié con mis papás, ¿verdad? Pero igual, o sea, yo puedo sentirlo. Los hijos que los crían los abuelos. Por ejemplo, mi esposo, su abuelita era todo para él. Yo nunca les hablo casi de la familia de mi esposo. Porque pues no es cosa de este... Como mía, pues es de él. Pero en eso sí les puedo decir que a mi esposo lo crió su abuelita. Por las razones que haya sido, pero lo crió su abuelita. También tiene su papá, su mamá y todo. Y con ellos se habla y todo. Pero a mi esposo su amor y su cariño eran para su abuela. Y cuando le dije también de nadie, le digo, ay, se murió su abuelita de nadie. Digo, ya la había criado y mi esposo, pobrecita. Pues él entiende perfectamente. Y yo creo que, cuéntenme ustedes si alguna de ustedes o alguno de ustedes los crió su abuelita. Sus abuelitos, sé que eso es la vida misma. Porque pues yo pienso que cuando te crían tus abuelos, te crían con mucho más cariño. Porque pues son tus abuelitos, tienen más paciencia. Yo no sé, yo adoro a mi abuelita. Que falleció mi abuelita Teresa. Pero también tengo a mi otra abuela que no es de sangre. Mi abuelita, mi mamita. Que mi mamita es la esposa del hermano de mi abuelita. Pero como nosotros nos criamos cerquititas de ella. Para mí, ella es mi abuela. O sea, mi abuelita. Y la adoramos y la queremos tanto. Porque pues ella es para mí mi abuela. Aunque no lleve mi sangre o yo no lleve su sangre de ella. Pero yo la adoro igual como mi abuelita. No sé, o sea, para mí es mi abuela. Es mi mamita. Y este, ay mi nadie bella. Te mando un fuerte abrazo. Ni se ha aparecido por las redes. Yo creo la pobrecita. Pues imagínense cómo ha de estar. Bien destrozada por su abuelita. Por su abuelita que tanto quería. Bendito sea Dios que nadie fue a Cuba. Hace unos meses, me acuerdo. Ay, yo la miré de ahí. Me puse tan feliz de que miró a su abuelita. Dije, ay, qué bueno que pudo ir. Y yo me puse bien feliz porque yo sé que mucha gente no puede ir a Cuba. Pero bendito sea Dios, ella pudo ir. La miró a su abuelita. Por lo menos Dios le concedió eso de que la haya visto. Así que mis chicas, déjenme tomarme el cafecito. Pero a mí nadie veía así. Hace este video. Te mando un abrazote. Ya te dije, te lo dije en texto. Y te lo dije en voz. Te eché tu llamadita y todo. Y pues, nunca como dice ella. Dice, ay, amiga. Nunca uno está preparado para este momento. Y si es verdad, uno nunca está preparado para perder un ser querido. Pero imagínense, nunca nos preparamos para eso. Por más que uno sabe que uno se va a morir y todo. Pero nunca te preparas para eso. O sea, ¿quién te va a preparar para un dolor tan grande? Jamás. O sea, siempre estás. Ahí está el dolor. Y nunca vas a poder, este. Sí se te pasará. Pero yo creo que ahí se queda eso. Me imagino. No sé. Pero pues, mis chicas. Déjenme tomarme el café. Voy a escuchar su mensajito de mi bella Aurora. A ver qué me platica. Y ahorita las voy a ver. ¡Gracias. Pero tú me dejaste. Pero tú me dejaste. Gracias por ver el video 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 Me voy a ir para la cocina Voy a empezar a hacer la comida temprano Así ya me desocupo Y no me tengo que estar preocupando más tarde Pero ahí está, miren, ya está todo listo Limpio Voy a dejar el cepillo ahí Y vámonos para acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me puse a llenar aquí el bote De mis pastillitas para la ropa Que por cierto Una de ustedes me dijo Que usara Ariel En capsulitas de esta Pero yo no las he visto, mis chicas La verdad no he visto aquí Que las vendan Las voy a tratar de buscar Yo creo que en la tienda mexicana Ya ven que estaba yo poniendo Al Ariel aquí En los estos contenedores Miren, ya los tengo aquí Me gusta mucho el Ariel Nada más que este tipo de lavadoras Supuestamente no se le puede poner ese jabón Lo que hago es que le pongo un poquito Nada más una copita Que es como una cucharadita Se la pongo acá adentro Y ya le pongo el jabón normal Porque a mí me gusta el aroma Aparte limpia bien bonito Mis chicas Yo sé que me van a preguntar Porque me las conozco a varias Que van a estar diciéndome Que uso el mismo cepillo Para limpiar el baño El piso No, es el mismo cepillo Pero los cabezales son diferentes Este es el que yo utilizo Para la cocina Que es este chiquito El que utilizo para el baño Es el que está como ovaladito Este también Es para lo que es la cocina Entonces estos dos son así Déjenme les muestro Porque lo estoy cargando el cepillo ya Porque me conozco a varias Me van a estar diciendo Ay, que lavas el baño Con el mismo cepillo Si es el cepillo Pero los cabezales son diferentes Ok, les muestro Este es el cabezal Déjenme enciendo aquí Este es el cabezal Que uso para el baño Miren Es ovaladito Y me gusta Porque así le puedo Limpiar bien aquí Lo que es La área del lavabo Así que miren Es este Y este es el que utilizo Para la tina Y para el piso Así que ahí está Mis chicas El cepillo Si es el mismo Lo limpio y todo Y tengo otro Para la cocina También que me mandaron Hace tiempo Así que los cabezales Son diferentes Porque me conozco a varias Me van a estar diciendo Que estoy limpiando El cepillo Perdón Con el mismo cepillo Y todo así Pero los cabezales Les digo Son distintos Traje la ropa sucia También Déjenme les enseño Tengo otro Miren aquí tengo otro cepillo Que es este Para la cocina Vean Este también Este me lo mandaron Hace mucho de timo Pero Aquí está Miren Aquí lo tengo Este está cargadito Porque el otro Se me había descargado Así que este también Este es el que más Me gusta utilizar Para aquí Para esta área De la cocina Honestamente Pero el otro También tiene un poder Como es más grande Tiene más fuerza ¿Saben qué? Se nos fue el agua Miren No tengo agua Yo supuestamente dije Voy a venir a lavar Los trastes aquí Porque aquí en la En la sala No tengo muchas cosas Que hacer Honestamente Está todo Limpio Mi única cosa Es que quería Limpiar el piso Pero más tarde El agua a veces La quitan Mientras que hacen Como reparaciones Y nos mandaron El papel que era Para ayer Ayer martes Y la quitaron Hoy miércoles Así que quién sabe Voy a ir a guardar Los jarrones Miren Estaba pensando Mis chicas Que iba a vender Estos jarrones Tengo dos Los chiquitos Los quería vender Estaba ya Estaba en la mente Dije Los voy a poner En Poshman Pero ¿Saben qué? Los voy a guardar Los voy a guardar En la parte de arriba De este De la casita Ahí en el ático Que me hizo mi esposo Y los voy a dejar Ahí guardados Una temporada Porque me gustan mucho Además pienso Digo después En un futuro Unos años Van a estar Este Pues tan bonitos Ahorita porque Si uno se cansó De verlos y todo Aquí de hecho Traje este Que yo compré En Amazon Que está divino Este jarrón Está tan bonito Miren Tiene aquí madera Alrededor No sé si le alcanzan A ver Les hago una toma Un acercamiento Y él está tan bonito Es como Como rústico Así está bien bonito Lo compré en Amazon Hace ya tiempo Pero no lo había usado Lo compré Y ahí lo dejé Hasta ahorita Que lo usé Porque ahora En el verano A lo mejor Voy a poner Este A decoraciones Así que tengan Como madera Toquecitos Yo creo la mesa No sé Si trabajo Otra vez con Ernest La voy a cambiar Quiero una mesa Más chiquita Porque esta está Grandota Del resto de la casa Todo se queda igual Excepto la chimenea Que voy a buscar Para ponerla A la venta La chimenea Sí Mi chimenea Está tan bonita Pero no sé Como que No sé si dejármela O no Estoy bien indecisa Bueno creo que no Ya había pensado Que no Pero después Me pongo a pensar Digo Ay mi chimenea Está bien bonita No sé todavía Voy a ponerme A grabar un video También de Amazon Que lo grabé ayer Y no le puse la voz El micrófono No lo conecté Así que no salió la voz Y olvídense Fue un rollo Miren mi pelo Ya mis rizos Ya no se me hacen Mis chicas Ya no se me hacen Los rizos Como antes Me queda el pelo Como ondulado Nada más Si se fijan Nada más lo tengo Como ondulado Ya los rizos Ya se me fueron De hecho Saben que Yo cuando era niña Yo tenía el pelo Súper lacio Si ustedes se han fijado Mi mamá es lacia Pero súper lacia El chinito es mi papá El pelo rizado Pero Yo siento como Que mi pelo A lo último No va a ser tan chinito Como antes Porque les digo Yo de niña Estaba bien lacia Todavía cuando iba A la secundaria Me recuerdo Que tenía el pelo Súper lacio Así lacio Y a mi me encantaba A mi me gustaba Mi pelo lacio Pero después Cuando yo me acuerdo Cuando cumplí Como 15 años Me lo corté Porque yo siempre Lo tenía largo Mi mamá Olvídense Mi mamá Es de las personas Hasta la vez Ustedes la ven Como tiene el pelo De larguísimo A mi madre Hasta las caderas Mi mamá dice Que la mujer Su belleza es el pelo A ella no le gusta El pelo corto Y así como ya está Grande y todo Ella es su pelo largo Y mi mamá Siempre le ha encantado A nosotros No nos dejaba Cortarnos el pelo Entonces cuando yo Me fui a Acapulco Con mi tía ¿Qué creen que hice primero? ¡Pum! Me lo cortó Mi tío Un tío de nosotros Nos hacía maldades Y todo Pero no maldades Sino que nosotros Le decíamos No, nuestro corte de pelo Él era nuestro estilista Nuestro maquillista Era de todo Y que me lo corta Me acuerdo cuando hice Cuando hice mi primera comunión Me tuvieron que ponerlos Estos tubos En el pelo Estas cosas Para que te hiciera El pelito chino Y me acuerdo Que una de mis tías Sonia Me puso Este cerveza Porque dicen Que así el pelo Se te hace ondulado Imagínense Así estaba yo De lasia Yo no era así Del pelo rizado Era súper lacia Entonces Cuando llegué a Acapulco A vivir ahí con mi tía Mi tío Juan No me lo cortó A mí A Odi Pero corte Ustedes saben Era nada más aquí Como el corte de hongo Se recuerda Aquí les voy a dejar Una foto de Christian Bach Que era nada más Así como Parecido a esto Pero bien cortito De acá abajo Mis chicas Bueno Cuando me lo cortó Pum Se me enchinó el pelo Y ya de ahí Se me quedó el pelo Este Este Ondulado No Así como rizado Y se me fue haciendo Más y más rizado Y ahorita Yo estoy pensando Porque fíjense Que uso productos Y todo Me lo cuido Mi pelo De verdad Y de todas maneras Nada más No Otra de las cosas Que estaba mirando Es que con la menopausia Una de las cosas Que pasa Es que se te reseca Mucho el pelo Mis chicas Yo se los juro Por Dios Y la virgencita Que no me deja mentir Yo no tengo Ningún síntoma De menopausia Yo ya tengo 48 años Y yo no tengo Absolutamente Nada Se los juro A mí no me ha dado Nada Yo sigo Mi periodo normal Cada mes Como debe de ser Yo soy bien exacta O sea Yo no tengo Ningún síntoma Ningún cólico Yo no tengo Esos calores No tengo frío No tengo tristeza Perdón Frío si tengo No tengo esas tristezas No tengo absolutamente nada Pero Leyendo Estaba leyendo Que el pelo Se seca mucho Y dije Eso es lo que me está pasando Entonces Porque por más Que me ponga tratamientos Y todo Esta cabeza reseca No se me compone Que ahorita Siento como que Está un poquito mejorcito Ahí me ando haciendo Mis trucos Y todo Pero dije Bueno Pues no importa El pelo Con tal de que no me dé Ninguna otra cosa Porque se los juro De verdad Yo no tengo Absolutamente nada Yo estoy súper feliz Yo no siento Nada Se los voy a decir Aquí claramente Porque para qué Hay que hablar Las cosas como son No todas las personas Tenemos los síntomas De la menopausia De hecho Mi madre No tuvo Absolutamente Nada Dice que ella no supo Ni cuándo Se le fue la cosa Ni nada Porque ella no tuvo Ni un síntoma Yo quiero pensar Que esa resequedad del pelo Es menopausia Pero no creo Es parte de De la vejez Es parte de la vida No sé qué será Pero el chiste Es que Ella es lo único Que yo podría decir Que es la sequedad Del pelo La piel seca Siempre la he tenido Desde siempre He tenido piel seca Y pues frío Pero cuéntame Tú ya estás pasando Por menopausia Ustedes me preguntan Muchas Porque yo sé Yo ya estoy vieja Pero me dicen Silvia no tienes Y les digo Pues es que no O sea no tengo nada No siento nada Y pues Qué les puedo decir No tengo nada La verdad No siento nada Estoy esperando Al muchachito Que salga de la escuela Les he dicho Mis chicas Cuánto yo voy a extrañar Cuando ya Dani No vaya en esta escuela Porque aquí está Un Starbucks Me encanta Porque aquí nos podemos Quedar un ratito Tomándonos una bebida También cuando Lo venimos a dejar En la mañana con David Con mi esposo Lo pasamos a dejar Y de ahí nos pasamos A este Mi esposito y yo A tomar este ¿Cómo se llama? A tomar Un cafecito Con pan Un sándwich Y nos la pasamos Bonito Se puso el día Bien bonito Está a 65 grados La temperatura Y salió poquito El sol No está así Como bien soleado Como cuando se mira Tan soleado Pero si salió Bendito Dios Yo ya necesito Este sol Para que me Ponga Este Las pilas Porque en la mañana Cuando amanece Así todo nublado Ya saben que me da Para abajo Y ya cuando sale el sol Ay me dan ganas De estar afuera De andar por allá Y para acá De reír De gritar De salir Y cuando está todo nublado Ay Dios mío Me entra la tristeza Me entra la tristeza Bien fuerte Yo quería pasar a la tienda Tenía el plan Dije voy a pasar a la tienda Pero ahí después pensé Dije Ay no mejor no Como que todavía me siento Un poquito como cansada Así como No cansada Me siento como Como débil No me siento como Bien este Así como Al 100% De ratito sí Pero de repente Como que me siento Todavía un poquito cansada Así que voy a esperar Al muchacho Ya nada más lo espero Y no vamos Porque voy a llegar A poner las costillas No mis costillas De talía No Las costillitas de comida Las voy a llegar a poner Este En el horno Y voy a hacer El espagueti Y ya sería todo Porque no lo hice Hace rato Dije no Mejor al ratito Que esté calientito Cuando mi esposo llegue Porque las costillitas Salen ricas Que estén calientitas Recién hechas Así que mis amores Las veo en la casita Bye Saben que me hice Este cafecito frío Y me quedó Delicioso Mañana les comparto La receta Porque le puse Este ¿Cómo se llama? Ah Dios mío Lechera Lechera Este Caramelo El café Ese que compramos Frío Y me lo hago A veces de diferente manera Pero este Me encantó Ay papacito Tú también quieres Papacito Tú también quieres El cafecito Miño Está bien rico Mis chicas Ya puse la comida En el horno Me voy a esperar A que este Que se está cociendo La pasta Ya hice la ensalada Miren aquí tengo La ensalada De nopales Ya la preparé Ya sé aquí Un ratito Ahorita la voy a tapar Y este es el café Lo compré En la tienda mexicana Pero también Lo pueden conseguir Miren Amazon Este café está bien Bueno para los cafés Frío Al fin que ya viene La temporada Y ese me encantó Ven que yo compro Lechera de esta De las bolsas Le puse un poco De lechera El cafecito Caramelo Y quedó bien delicioso Pero mañana Se las doy paso a paso Para que ustedes Se lo preparen Ya ven que estoy tratando De no comprar tanto café Mis chicas Porque Ay de mí Está bien caro El Starbucks Y además Es lo mismo Sabe bien riquísimo Ahorita me voy a sentar Les voy a contestar Los mensajes Un ratito Y mientras me disfruto Este café Tan rico Que me preparé Dinner is ready My loves O sea Mis amores La cena Ya está lista Vean esto Hice espagueti Las costillitas Bien cocinaditas En el horno También doraditas Y mi ensalada De nopales Así que vamos a cenar Mi esposo no ha llegado Nada más vamos a cenar Daniel y yo Y me habló Que va a llegar Súper tarde Así que Vamos a cenar Nosotros dos solitos Buen provecho Si están cenando Ni modo Hoy toca cenar Sin el esposito Pero más tarde Que él llegue Pues va a cenar Solito No yo lo acompaño Siempre Aunque sea Me siento ahí con él Para que no se sienta Solito Porque por lo regular Siempre somos él y yo Y a Daniel cena Y todo Y ya nada más Estamos sentados Ahí platicándome De su día Como le fue O nada más Ahí Nada más Para estarlo Contemplando A My Love Voy a comer Me voy a sentar Un rato Con mi Danielito Y las veo Yo creo Mañana Mis amores Mañana las veo Me voy a poner A comer A descansar No a editar Que ya casi Me acabó el video Nada más Voy a adherir Esta partecita Estoy puntual Estoy proponiéndome Que diario Tengo que editar Porque si no Me atraso Se me olvida Lo que grabé Y me hago Un revolvedero De tarjetas Y de Que grabé Que no grabé Ya no me acuerdo Y mi café Me quedó súper rico Miren Me lo terminé Me lo terminé Mmm Quedó riquísimo Así que Cuídense Hasta mañana Bye